Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Metegol donde tenemos una semana copera con resultados, podemos llegar a analizar si positivos o no para los argentinos, haciendo un balance de las 5 presentaciones de los equipos locales que hubo en esta semana, 3 el día martes lo contábamos en la previa, 2 el día de ayer, empates, derrotas y triunfos hubo de todo, vamos a ir analizando de a poco, pero en estos momentos estamos en el entretiempo que se está dando entre Godoy Cruz, Antonio Tomba y Quilmes Athletic Club, un Godoy Cruz que va ganando 2 a 0 con goles de Castellani y de Aquino en estos primeros 45 minutos, un Godoy Cruz que aparentemente intenta dar una vuelta de tuerca a lo que mostró el primer partido de este torneo final frente a Argentinos Juniors donde perdió, quizás se le abrieron en este momento un poco más los espacios, la gente puede haber ayudado mucho a lo que tiene que ver con la fuerza que tiene el equipo, yo he hablado con integrantes de este plantel durante la pretemporada y estaban como muy unidos, sí, anímicamente estaban muy fuertes, hay que ver cómo se termina dando esto, no es la primera presentación y la última, le quedan 18 partidos más y todavía la mitad de este, vamos a ver cómo se termina dando. Tenemos partidos interesantes en todo lo que va de esta segunda fecha que va a arrancar, supongo yo o me parece por lo menos para mí dentro de lo más atractivo que podemos llegar a decir, la presentación de River en Rosario me parece que va a ser una bisagra interesante para ver si realmente hubo un cambio o no de lo que fue del verano y uno de los partidos interesantes me parece el clásico que tenemos, que la fecha, el torneo inicial no fue positivo para este Racing que hoy sí viene de ganar, viene levantada con una lesión, pero no sé si podemos llegar a decir que es importante, no, lo vamos a analizar en un ratito nada más. También, ojo, preocupación en River por lesiones y Boca se enfrenta a Belgrano, no sé si desde lo más atractivo, pero sí por lo menos yo creo que hay muchos masoquistas y alguno de esta mesa que se va a sentar a propósito, el masoquista número uno, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta fecha que ahora vamos a arrancar a analizar. María Clara Rositano, mi nombre, Nicolás Caruelo, nos está operando como todos los viernes, ¿todo bien, Ale? Todo bien, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, buenas noches. ¿Te descargó? Me hago cargo de que me voy a ver mañana a Boca a Belgrano, por supuesto. Es más, yo decía de lo de masoquista. Sí, sí, me gusta. Bueno, es más, ayer te iba a decir, hablando un poco de este masoquismo, me senté en la semana a ver partidos de Copa Libertadores. Ayer Lanús y O'Hins era difícil de quedarse mirando. Primero porque se veía muy mal, ya para arrancar. Pero más allá de eso, le fui infiel un poco al fútbol argentino. Porque puse Fox, el otro canal, y estaba dando Nacional de Uruguay con Gremio. Y ahí vi algo que me llevó muchísimo más a quedarme viendo. No solo el HD. ¿Un morochito con bolitos? No solo el HD. Alba Recova. Digo, entró faltando 30 minutos, 25, no me acuerdo en este momento. Y cuando lo ves jugar, uno entiende por qué con esa cantidad de años, digo, hay jugadores que todavía siguen siendo importantes. Más allá de que Alba Recova, creo que es uno de los jugadores más importantes que tuvo Uruguay en toda su historia. Pero entró 20, 25 minutos y le dio una claridad al juego de Nacional que no tenía, no tenía, pero para nada, digo, un juego lento, pausado, no sabía por dónde entrarle a Gremio, de local, Nacional. Entró Recova y yo creo que por dentro haber dicho, por favor, o sea, tipos de primera división no podían parar una pelota, un pase de Recova que solamente él ve. Le costaba mucho a los compañeros después continuar la jugada. Y digo, ahí uno se da cuenta por qué ahora Boca, por ejemplo, extraña tanto a Riquelme. Digo, porque ahora uno se la pasa hablando de que Riquelme ha lesionado, y que si está y que no está, y por qué no juega, y mejor que Boca juegue 4-4-2. Digo, hay jugadores que son importantes, aunque sea media hora, 40 minutos. Después, no digo que Riquelme sea un tipo activo, 90 minutos, ni Recova tampoco, ni Treseguet en Newell's, pero son tipos de cuando tienen la pelota en el pie y tienen 10, 15 minutos de que se iluminan, son distintos a todos sus compañeros, pero a todos. ¿Todo bien, Maxi? Hola, buenas noches, Clary, para vos, para todos los que están del otro lado. Mi análisis para comenzar esta noche de viernes es la mala pata, por así decirlo, que tuvo el colombiano Wasson Rentería, colombiano de 28 años, que hace muy pocos días había firmado contrato con la academia, y conocido es que se acaba de romper los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, esta lesión grave, por cierto, le mandará entre 6 y 8 meses, y sorprendió un poco lo que contó el presidente, Víctor Blanco, en diálogo con la prensa, que dijo que él estuvo presenciando la última práctica del colombiano, y vio en el momento que el delantero chocó contra Pancho Cerro, la otra cara nueva de Racing, que el lunes estuvo con nosotros al aire, que fue un choque normal, que nadie se pensó lo peor, tal es así que hoy podemos decir que se confirma que Racing va a intentar traer otro refuerzo por el colombiano, pero no en la delantera. Bien, esto es de último momento, Merlo hoy ve que los jóvenes delanteros de la academia se han afianzado, que vienen, están empezando muy bien este 2014, y parece que este tercer refuerzo sería en la saga central. Sí, si no es un defensor central yo diría que es, y hasta quizás por ahí me parece un poco innecesario incluso hoy incluir un defensor más, porque me parece que Racing está lleno en todos lados. Digo, en la primera fila, si vamos de atrás para adelante, depende como lo quieran analizar, en lo que es la delantera, que está bien, hoy no tendríamos a Rentería, pero no hace la diferencia, no había debutado, los goles los tiene en todos sus delanteros, quien ingresa también convierte. En el medio campo, digo, con Cerro me parece que se completó y hasta un poquito más se llenó, porque Campi si bien es joven estaba bien o haciendo buenas presentaciones. Y en lo que es la defensa, a ver, levantó muchísimo niveles de jugadores que no estaban jugando, en el caso Sabel Hitch, y son tipos que hoy se han ganado un puesto titular. Digo, quizás podemos llegar a pensar en Gómez, pero es un defensor central, si es lo que buscan. Entre Ortiz, Kais y Sabel Hitch me parece que hay un recambio dentro de lo que es la saga central. Quizás no tiene tanta confianza con Kais, o en algún punto podemos llegar también a decir que le dio un poco de miedo la primera presentación que tuvo Racing frente a Colón, donde contábamos el lunes. Merlo lo agarró al Tano Ortiz y le dijo, te ganaron por todos lados. Entonces, quizás eso fue un poco el temor, pero digo, pasando Colón, no hay otro club que tenga tanta habilidad de encabecear, sacando Racing también que tiene muchos delanteros, defensores, mejor dicho, altos, y tiene buen manejo de la pelota aérea. No hay clubes que puedan llegar a peligrar demasiado en la defensa de Racing. Según se comenta, Mostaza hoy piensa en presente y en futuro. En presente decimos porque Ortiz, que es ya un jugador afianzado, pero a la vez grande en edad, por ahí se puede llegar a lesionar. Hoy a Kais lo ve como el titular en el puesto de número 3 del lateral izquierdo. Saber Hitch es un joven que está comenzando, que lo está haciendo muy bien. Y a Miglionico directamente no lo tiene en cuenta. Por estas razones es que sería que Merlo preferiría abarcar este tercer refuerzo en la saga central y no en la delantera. No me quiero adelantar, pero recuerdo comentarios de Kais cuando en algún momento algún otro técnico le ha pedido que se abra un poco en la defensa, no estaba muy convencido de la posición. Pero era lo que le pedía el técnico y en aquel momento lo aceptó para poder jugar. Vamos a ver cómo se termina dando toda esta situación. ¿Las vías de comunicación? Sí, Clarín. Nos pueden buscar en Facebook como Mete Gol Programa. Nos pueden seguir en Twitter, arroba metegol740. Pueden entrar a nuestro blog que es metegolprograma.blogspot.com.ar. Nos pueden mandar un mail a programametegol.gmail.com. O pueden visitar nuestro canal en YouTube, Mete Gol Radio. Me quemé justo, perdón. Si no, nos llamás al 486-422-3-0-486-13193. O nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. En unos minutitos va a arrancar el segundo tiempo entre Godoy Cruz y... Quilmes. Y Quilmes. Estaba pensando en si repasábamos en un ratito las formaciones. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Mete Gol? Llama al 15-5-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores 499-WILLER. Sueños dorados. Seis pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta. 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. Cerramos entonces el tema para redondear. Hablamos mucho de Racing, casi nada del rival. Un clásico, el primer clásico que tenemos en este torneo final. El torneo inicial fue 3-0 para el equipo de San Lorenzo, en aquel momento de Pisi. En la cancha de Racing, en un muy mal momento de Racing, donde también había jugado entre semanas con Danús por la Copa. No era el momento ideal. En este momento, sí, quizás se están dando algunos cambios que se están viendo. Así que va a ser un partido, me parece, que de más entretenido. Bueno, vos decías, en un mal momento de Racing, y algo que precipitaba, un muy buen momento de San Lorenzo. Hoy, es temprano decirlo, van dos fechas y todavía no se completaron las dos fechas, a lo que voy. Pero pareciera que la historia es al revés. San Lorenzo, un mal momento, y Racing que viene después de ganarle 3-0 de local a Colón. Vamos a ver cómo se da la historia. Lo que sí pinta es un lindo partido, ¿no? Porque son dos equipos que, lo que demostraron, bueno, obviando la primera fecha de San Lorenzo, es que tienen la intención de jugar. Lo bueno para el equipo de Boeo es que habilitaron a Carlos Valdés. El técnico lo probó, así que parece que, bueno, va a ser titular, digo, va a estar en reemplazo de Gentiletti, que fue expulsado a la primera fecha frente al Impo. Así que, bueno, te digo la formación, va a estar con Torrico, Bufarini, Cheto, Valdés y más, Mercier, Ortigosa, Romagnoli, Correa, Piatti y Blandi. Por el lado de la Academia, contamos que en la semana se estuvieron entrenando un poquito diferenciado los defensores José Luis Gómez y el Tano Ortiz, pero no va a haber problemas, van a continuar en equipo titular. Así las cosas, Merlo repite equipo para enfrentar a San Lorenzo. Con Saja en el arco, Gómez, Saber Hitch, Ortiz y Cagáis en la defensa, Villar, Campi, Zuculini y Depol en el medio y Auche y Viola arriba. Así es, repetimos los teléfonos, 486-422-30486-13193. Pregunto, a ver si esto es Radio en Vivo, quiero que se den cuenta por las dudas. ¿Hacemos un mix en 10 minutos de lo que fue la Copa o terminamos algún partido interesante de esta primera fecha y el bloque que viene hacemos Copa? Como quieras, si querés repasamos más o menos lo que fue la Copa para darle un cierre. Ya que empezamos hablando de lo que fue ayer a la noche Nacional y Gremio que ganó el equipo brasilero 1 a 0 en condición de visitante. Ayer jugó Lanús, empató 0 a 0 con O'Hins. El planteo de O'Hins lo vi bastante mezquino. Digo, sabíamos que iba a ser un equipo que iba a venir a buscar el resultado más favorable, se puede decir, que era un empate. Pero demasiado mezquino. Lanús en ningún momento pudo hacer uso de ese juego con espacios que tiene. Es un poquito chocante cuando vos decís mezquino, porque si bien coincido con vos luego de haber visto el partido, si vos mirás ante la alineación, se denota un 4-2-1-3, ¿no? Como que, bueno, recordemos que el técnico es Eduardo El Toto Berizzo, que viene un poquito de la escuela de Marcelo Bielsa, que fue acompañante... Claro, por eso digo de lo que esperábamos en la previa. Digo, uno sabía que... Tres delanteros, un enganche. Vos sabés que lo dirige Berizzo, pone tres delanteros, esperás, decís, bueno, acá va a haber un partido de divuelta. A mí me parece que eso no sucedió. Por eso digo que fue más de lo normal. Lo raro es lo incómodo que se sintió en todo momento Lanús en su cancha, ¿no? Sí, logró eso. Logró poner incómodo a Lanús de local, cosa que no pasa muy seguido. Incluso el capitán, Paolo Goltz, declaró, nos sentimos como jugando de visitante. Eso denota lo mal que estuvo el equipo de Guillermo Barros Esqueloto en la cancha y que nunca logró manejar el juego, imponer su juego, ¿no? Bueno, y también ayer a la noche, después tarde, once y media, Newell's, una parada difícil en Medellín. Yo, en el primer tiempo de Newell's, lo vi tímido a Newell's, eso me pasó. Vi un Newell's tímido, como que si se animaba un poco más, a mí la impresión que me daba de entrada era que Newell's lo ganaba. Que Newell's lo iba a ganar tarde o temprano. Pero me parece que, no sé. Se abatató, para mí se abatató. No, como que en realidad lo que le pasó fue que le tuvo miedo a la copa para mí, o mucho respeto, no voy a usar la palabra miedo. Por eso digo... Respetó la copa, demasiado. No sé si respetó el estadio, porque no veo a Newell's un equipo que, no sé, se achique frente a un marco impresionante. Digo, me parece que lo que pasó fue eso. Le tuvo mucho respeto. Si se animaba un poco más, podría haber sacado una diferencia de entrada. Lo que digo es, quizás haciendo un análisis, coincido con vos de lo que estás hablando de Newell's, pero son seis partidos que tiene Newell's en todo lo que es la fase de grupo. Si hacemos una matemática un poco, hacemos uno o dos partidos de visitante empate y los tres de local adentro, Newell's pasa. Sí, atención. Entonces, quizás, Medios dijo, bueno, tengo un grupo difícil. Nosotros contábamos acá que el otro día me sorprendió. Velázquez, hablando con nosotros, en una nota nos dijo, para mí el grupo de la muerte es el de Newell's. Para mí yo los pongo el de Newell's y el de Lanús. Entonces, si es un grupo complicado, quizás, digo, hay que pensar un poco más. La Copa, creo que las que son fase de partido, ida y vuelta, es una cosa, y cuando tenés grupo es otra. Sí, está bien, pero ojo, no confundirse, porque a veces te dicen, ganás tres de local, empatás uno de visitante, entonces de visitante vas a buscar el empate, es lo peor que podés hacer. No, aguarda, porque lo que les quería decir... ¿Ves a buscar el empate de visitante lo peor que podés hacer? Está bien que recién primera fecha, pero anoche, Gremio, al haber ganado de visitante en Uruguay ante Nacional, yo creo que ya cambia un poquito el panorama, si bien, como vos decís, son seis partidos por equipo, ¿no? Gremio ya tiene tres puntos de visitante. Después a Newell's se le vienen paradas complicadas, como a todos los equipos, porque tal vez es el denominado grupo de la muerte, ¿no? Sí, sí, igual, a ver, con que haya uno que saque una diferencia y después Newell's haga, pasan dos por grupo, medianamente la ecuación cierra. Creo que Gremio es quizás el que más respeto hay que tenerle, entre comillas, podemos llegar a decir dentro de lo que es el grupo, son todos complicados y medianamente uno dice, bueno, ¿quién tiene que pasar seguro? Es como cuando vimos los grupos del Mundial, ¿quién pasa seguro? O incluso cuando se sortió la Copa, digo, este pasa seguro, entre estos dos está el segundo, lo Gremio pasa, entre Newell's y podemos llegar a discutir quién será el segundo, debería estar ese segundo puesto. Sí, ahora que Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores en 1989, su técnico declaró que es su máximo objetivo del 2014, que van a ir todos por la Copa, ¿no? Sí, pero a ver, digo, si vimos el partido de ayer, la verdad que no tiene equipo para ir todo por todo. Después los resultados se pueden ir dando y uno dentro de la Copa puede ir mejorando. Se puede hacer fuerte el local, sacar buenos resultados visitantes y la Copa tiene eso, ¿no? Que a veces nos encontramos con un Cúcuta que te llega a semifinales. Pero, de entrada, yo no vi un equipo que esté pensado para ganar la Copa. Demostró poquito, sí, es verdad que coincidió en eso. El que más tal vez se destacó en el equipo local fue su joven número 10. Un joven de apellido Cardona, que la verdad jugó muy bien, más que nada el segundo tiempo, o el segundo tramo del segundo tiempo, si quiero ser más específico. Muy atrevido con la pelota, remató muchas veces, tanto de afuera del área como llegando dentro del área. Y así fue que en el minuto 81 se sacó a un jugador de encima, le pegó un fierrazo abajo, que Guzmán no pudo hacer nada. Tres perdidos, un empate y un ganado. Ustedes dicen que el balance es negativo para los argentinos, ¿no? Y la verdad que sí. Si hacemos en un combo. La verdad que sí, en principio sí. Vélez ganó un partido muy interesante de visitante. Sí, demasiado. No es un rival difícil. Pero hay que ganar. Pero hay que ganar en Perú, ¿eh? Y hay que ganar de visitante, y hay que ganar siendo el primer partido. Porque a veces uno, el primer partido en el debut, va con otro temor. Digo, me parece que es lo que le pasó a Nules ayer. No sé si ayer jugaba tercera fecha, si se plantaba de la misma manera en Colombia. No, se jugaba un poco más. Entonces, me parece que Vélez es valioso por eso el triunfo. Una cancha difícil. La verdad que Tito Cantero, la verdad, para mí cada día me gusta más. Otra vez convierte un gol importante. Digo, había convertido en el verano para que Vélez obtenga el título frente a Arsenal. Vélez sí te diría que es un equipo interesante. ¿Por qué? Porque juega lo mismo hace, no sé, seis años. Entonces, por más que los nombres varíen, que son los menos, porque si uno repasa, por ejemplo, la defensa de Vélez, siempre la misma, Vélez te diría que sí es serio candidato. Hay un condimento interesante, digo, para el mundo del fútbol que es muy cabulero, hay un condimento interesante que es, quien hoy dirige Vélez Club, que es el Tour Flores, estuvo en aquel campeonato de Vélez campeón, la última vez que Vélez salió campeón de la Copa. Ah, datitos. Cosas que uno dice, si empieza a hablar de cábalas, siempre en el fútbol existen y vamos a tener que nombrarlas sí o sí. Me parece que de los del martes, el que menos le fue mal, entre comillas, sacando a Vélez, digo, Arsenal quizás no mereció tanto perder. No, pero bueno, es lo que hablábamos recién, digo, va a jugar a México con Santos Laguna, que no es el Santos Laguna del 2001, pero es México, el nivel no es el mismo que en algún país de Sudamérica más bajo, el viaje es largo, es Arsenal, digo, porque también tampoco nos acostumbramos a poner Arsenal en la misma línea de un Vélez. Es Arsenal, todo le va a costar el doble, digo, Arsenal hizo una Copa pasada increíble, increíble. Pero al mismo tiempo, hay que poner los pies sobre la tierra. Y me parece que lo que le pasó a Arsenal fue eso, le pusieron los pies sobre la tierra, como me dijeron, bueno, o sea, no va a ser tan fácil. Y eso le pasó en México. Me parece que sí, si bien, como decís Clara, no hizo un mal partido, merecía la derrota. La verdad que yo no menospreciaría al Santos Laguna por el hecho de que, solo por el hecho de ser un equipo mexicano, porque si nos ponemos a ver los números económicos que se manejan fríos, con respecto al fútbol argentino de hoy en día, la verdad que en México nos pasa el trapo. Es así, hay una gran diferencia. Y dos jugadores argentinos que están en el Santos Laguna son Mariano Pavone y Mauro Formica. Dos jugadores que acá lo querría cualquier club grande, ¿no? Lo de Pavone no sé, yo tengo mis dudas. Sí, Pavone, cualquiera. Es más, Racing lo quiso en el verano, en un momento. La que fue terrible, que por suerte no tenemos mucho más tiempo para hablar, es la presentación de San Lorenzo. Realmente, entre lo que fue, por eso decimos, entre lo que estábamos hablando en la previa del Clásico, fue de lo peor. Y sí, la verdad que San Lorenzo fue el que, digo, el que más grande desilusión tuvo. Si uno se fijaba en las expectativas que había antes con las que están puestas ahora, digo, San Lorenzo sí va todo por el todo por la Copa. Ahí sí, no hay duda. Trajo un técnico copero, está bien reforzado, viene de salir campeón, digo, ahí sí que no tenemos duda. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3 o nos mandás un mensajito de texto al 11-6-3-2-1-3-0-2. Mientras hubo roja en Quilmes, ahora adelantamos en un ratito qué fue lo que pasó. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM740 y en www.rebelde740.com.ar Alberto Lettieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces, para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas, para que el pueblo sea protagonista, porque la Argentina es parte de la patria grande americana. Participá, no te lo pierdas. Claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Mete Gol Metegol Toda la información del fútbol nacional, el análisis de cada partido y la palabra de los protagonistas. Metegol Un programa que analiza el fútbol de una manera distinta por Rebelde AM740 Mete Gol lunes y viernes a las 20. Mete Gol Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800 666 3300 Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nuestros pensadores, música, literatura, caños y gambetas, historias y personajes, política, sueños y revueltas, locos y poetas, todo, todo lo que cabe en la mesa de un bar. Café Octubre, sábados 11 horas, en la 7.40, la rebelde del dial. Se encuentra abierta la inscripción para la Escuela de Arte del Municipio de Lanús. Música, teatro, danzas, artes plásticas. Inscribite, del 2 al 20 de diciembre y del 3 al 7 de febrero, Municipio de Lanús. Ponemos el acento en la cultura y la educación. Darío Díaz Pérez, Intendente. Ahí va queriendo. Te invitamos a recorrer Juntos la Patria, sábados de 14 a 16, Recorriendo la Patria, un programa de intercambio cultural. Idea y conducción Blanca Liliana Mazacote, producción general Guillermo Aguilar. Recorreremos Juntos la Patria a través de sus historias, su poesía, sus costumbres, su cultura y la buena música latinoamericana. Voy andando los caminos del pueblo americano, comprando costumbres, recorriendo la patria, la patria americana. Recorriendo la Patria, todos los sábados de 14 a 16, aquí, en tu radio AM740, Radio Rebelde. Fin, espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM740, la radio de miles. 12 minutos del segundo tiempo, Quilmen se quedó con uno menos, Zacarías fue expulsado, Godoy Cruz, me parece que está sacando de las mejores, en 18 va ganando 2 a 0 todavía, no le queda mucho más de este partido, 27 minutos podemos llegar a decir, más medio, un poquito más que agregue el árbitro y va a terminar ahí el partido en saldo positivo por ahora, porque un Quilmes que no está, si bien está intentando buscar, no llegan las soluciones, yo creo que menos, con uno menos y se nota ese nerviosismo o esas ganas de Quilmes por dar la vuelta en la expulsión también, digo, en ese nerviosismo. Sí, yo desde que empezó el partido veo un Quilmes me pasó también cuando, en la primera fecha, ¿no? Arranca el partido y ya sabe que en algún momento le van a hacer un gol, eso me pasa, ya sabe que en algún momento va a perder, digo, tiene un poco que ver con este momento que está pasando, la posición en la tabla de promedios que ocupa, pero cuesta levantar un equipo que arranque así un partido y me parece que le está pasando eso a Quilmes, digo, Quilmes empieza a jugar y ya en algún momento, o sea, sienten los jugadores que en algún momento va a venir un gol y pasan las fechas, Quilmes sigue perdiendo, digo, van 20 minutos del segundo tiempo, tiene tiempo de dar la vuelta, pero la verdad que lo veo difícil, digo, una expulsión, cuando las cosas vienen mal, me parece que Quilmes está en ese pozo, que no logra levantar cabeza. y además hay algo que pasa que no me voy a borrar nunca más de la cabeza en algún momento donde River todavía no peligraba para descender, pero los resultados no se venían dando, uno de los jugadores del plantel me dice, no solo eso, sino que la suerte no nos está ayudando. Bueno, a Quilmes le está pasando eso. Eso pasa, viste cuando decís no tengo suerte, no me sale una, eso le pasa, por decantación perdés. Y era para también hacer el comentario de lo que pasó el fin de semana pasado, que al final el lunes se nos pasó de largo, es el comentario de Caranta pidiéndole al árbitro que no amoneste a Telechea Era y que finalmente lo termina amonestando. Le decía, no me tocó, no me hizo nada, finalmente lo amonesta. Digo, son en esas situaciones donde uno se da cuenta, donde lo tiene más claro que la suerte no lo está ayudando y a quien no está ayudando la suerte o podemos llegar a decir que sí porque fue pequeña la lesión el día de hoy, Jonathan Maidana se retiró un rato antes del entrenamiento de River Plate porque dijo en algún momento che, tengo una molestia acá. Ramón Díaz lo mandó directamente a hacerse unos estudios sin pensar que le podía llegar a pasar nada pero por tener precaución muy bien hecho la verdad por parte de Ramón Díaz y del cuerpo médico que me parece que está tomando muchos recaudos en los jugadores y está muy bueno. incluso se nota porque cuando Ramón Díaz dio la conferencia de prensa lo dio como titular a Maidana un Maidana que se confirmó hace un rato que tiene un micro desgarro en el bíceps femoral así que esta lesión lo va a dejar afuera del partido frente a central hasta el mediodía estaba en la lista de quienes viajaban yo no creo que no viaje el jugador conociéndolo un poco por lo menos teniendo en cuenta la conformación que tiene hoy el grupo vamos a ver qué le recomienda el médico por el defensor como bien lo dijo Clarita el que hará su ingreso al equipo titular será el juvenil o ya no tan juvenil Germán Pesela y otro que vuelve al equipo titular es el colombiano Carlos Carbonero va a volver a ocupar el puesto de volante por derecha en lugar de de Augusto Solari bien el colombiano se recuperó de una sinovitis en la rodilla izquierda y también de una otitis le pasó de todo ¿no? le podemos decir hay momentos como también tienen momentos los equipos a veces tienen momentos los jugadores donde no sale nada un River que bueno el ingreso de Pesela hace el cambio pero tiene confirmado el equipo para visitar a Central que me quedo con la palabra de Ramón Díaz diciendo es la prueba de juego si es que me parece que a ver si bien River ganó bien perdón por duplicar pero ganó correctamente su primer partido el rival dejó mucho que desear ¿no? porque después en la semana hacíamos el análisis y no era el gimnasia que íbamos el torneo pasado los jugadores de gimnasia declararon que no habían hecho una buena pretemporada Trolleo fue muy crítico con su equipo me parece que la prueba va a ser este domingo en Arroyito Central viene bien es una cancha muy difícil va a ser un lindo partido me parece ahí si River va a tener que sacar chapa de decir bueno acá estamos nosotros para pelear el título para dar pelea para lo que sea pero ahí si vamos a tener que ver a River no le saco mérito a lo que vimos el domingo pasado a ver se le ganó bien a gimnasia muy bien River hizo un gran primer tiempo no le saco mérito para nada pero bueno ahora si es una prueba difícil coincido en esto con Ramón Díaz y también me parece que va a ser una prueba más que difícil para Teo y me parece que empieza a ser una de las últimas pruebas para Teo digo vamos a ver cómo le va a Teo este domingo cómo le va el que viene y si Teo sigue sin a ver no quiero ser exitista y decir sin marcar un gol pero sin jugar bien y ser determinante me parece que va a empezar a no sé si ocupar el banco pero va a jugar menos le va a dar chance a otro jugador me parece le está dando las últimas oportunidades no termina de hacer el trabajo que Ramón Díaz quiere Teo para mí no se entienden eso es lo que pasa para mí el técnico y el jugador no se entienden lo que en algún punto me llama me hace un poco de ruido escuchando las palabras de Ramón Díaz es si bien va a ser una prueba de juego para que River valide el cambio táctico que está teniendo en algún momento un colega le preguntaba si iba a ser un partido desde lo táctico abierto y la respuesta de Ramón Díaz a mí me sorprendió porque fue como el partido va a ser muy táctico dándome o por lo menos dando a entender cuando habla de un partido muy táctico habla de un partido trabado y cerrado me llamó la atención porque no es lo que uno espera no menos teniendo en cuenta los intérpretes ahora vamos a ver los equipos pero no es lo que proponen y hablar de un partido táctico me parece que o confundió la palabra o no, para mí no o está mintiendo un poco sobre lo que va a ir a hacer no, para mí no al contrario o sea no está mintiendo no ocultó nada al contrario reflejó que se iba a parar tácticamente frente al central que lo que iba a proponer digo esto lo estamos analizando en la previa exactamente digo esto lo estamos analizando en la previa capaz el lunes nos encontramos con un partido recontraabierto dos goles de Cabenagui pero digo en la previa sí, pero en la previa Ramón Díaz no deja entrever eso como vos dijiste al decir la palabra táctico va a decir o sea nosotros estamos analizando cómo juega central y vamos a tratar de obstruirlo de ahí en más vamos a construir nosotros de obstruir al rival no suena muy alentador para el hincha de River decir que no tiene que viajar pero como te digo viste a veces Ramón Díaz dice una cosa y después hace otra vamos a ver qué pasa en los 90 minutos llueve en Mendoza me acabo de dar cuenta que llueve estas cosas de la televisión que cuando no te ponchan a uno la cara a uno no se da cuenta que llueve está lloviendo en Mendoza miren qué partido bueno se está dando un buen partido para estar lloviendo la verdad que sí llueve y parece que en forma muy intensa me quedé un poquito con lo que había marcado Ale de Teo Gutiérrez y recuerdo quién lo trajo a la Argentina o cuál era el técnico en su momento de la academia Miguel Ángel Russo justamente yo creo que no se le va a hacer fácil al colombiano el partido domingo justamente por esto no Russo lo conoce muy bien y fue el técnico que mejor lo hizo explotar dentro de una cancha en el fútbol argentino sí no nos olvidemos el esquema que tenía el Russo en aquel momento y guste o no que quien le armaba el juego o quien formaba parte de aquel partido titular de aquel equipo titular que uno más recuerda era otro colombiano Chivo Moreno son cosas para recordar digo a veces uno no dice en vano ojo con los colombianos o tengan en cuenta que cuando se entienden mejor se entienden mejor y a veces uno suena o puede llegar a sonar un poco mala onda cuando dice ojo con los colombianos menos pero realmente tiene que ver denme las formaciones el equipo de Russo va con bueno central va a repetir equipo así que va a jugar con los dos puntas digo va a relegar otra vez a Breu no debe estar muy contento el uruguayo no para nada Caranta Ferrari Magallan Donati Delgado Encina Domínguez Méndez Carrizo y arriba Castillejos y Luna al no estar contento si tiene alguna situación la desvía o como perdón no te entendí si llega a tener alguna situación al no estar contento con el técnico teniendo en cuenta contra quien está jugando la desvía no lo del otro día él lo explicó para mí fue muy sincero ojo para mí fue muy sincero él dijo cuando estás de malas las cosas no te salen está bien pero no es lo mismo estar de malas contra Quilmes que contra un ex equipo tuyo con el que saliste campeón no para mí no tiene nada que ver digo solamente que el otro día explicó lo que le sucedió cuando uno está de mala la realidad es que tiende a a cometer esos errores River el equipo de Pelado Díaz se presentará con Barovero Mercado Pesela y Álvarez Valanta en la mitad de la cancha Carbonero Poncio Craneviter Iván Gioni y arriba Lanzini Teo y Cabenagui no sé si va a ser tan atractivo este sí me parece que va a ser un poco más táctico Boca y Belgrano y Boca Belgrano Boca no está para arriesgar mucho digo vamos a decir la verdad en principio ya arrancamos para atrás el partido sin público va a faltar motivación pero bueno increíble digo que se sigan dando estas cosas la verdad que a veces uno no no lo puede entender como si se solucione algo con esto pero bueno la realidad es que si el partido que viene la hinchada de Boca se porta bien va a tener público cuando uno tiene no no si vos ves que esto es una solución está bien para mí no para mí no no soluciona nada absolutamente nada digo hay otra forma de castigar pero bueno nada va a ser sin público Boca y Belgrano hoy Farré mismo decía que el partido no iba a ser lo mismo uno en Cancha Boca no puede hablarle un compañero teniéndolo dos metros y se va a sentir la falta de la gente y la motivación que sienten los jugadores pero bueno metiéndonos en Boca todo este tema de Riquelme bueno Riquelme no va a ser de la partida pidió ir al banco Bianchi le prefirió que no que no esté en el banco es entendible digo acá no va a haber gente para pedirlo pero 15 minutos Boca del segundo tiempo Boca pierde 1 a 0 tenés a Riquelme en el banco lo arriesgás si lo mismo ganando bueno pero ganando es otra cosa ganando estás más tranquilo no pero ganando digo más tranquilo pero cuando vas perdiendo decís y si lo pongo no es mentalidad de técnico yo prefiero lo vi más de una vez como no yo prefiero tener a un jugador bien 8 partidos que arriesgarlo uno y tenerlo afuera de sus otros también es la mentalidad de Bianchi pero si de un técnico no sé si todos los técnicos piensan igual digo Bianchi si pensó así Bianchi dijo prefiero no arriesgarlo a tenerlo digo a veces uno por apurar un jugador por apurar un momento porque cuando vos venís bien le das el tiempo que sea necesario bueno Bianchi de los pocos técnicos que aún viniendo mal lo demostró a lo largo de su historia si porque aquí sin dudas hay necesidades y urgencias exactamente digo cuando vos tenés una urgencia y tenerlo en el banco un jugador así es tentador o sea es indiscutible esto pero qué pasa cuando vos tenés la tranquilidad que tiene Bianchi y no importarte lo que digan o no te interesa podés hacer uso del tiempo y lo está haciendo con Riquelme y con Perotti que es otro jugador que también vino desgarrado muy bien entonces perdón y eso lo podemos hablar en otro momento traer a un jugador que está lesionado para qué se trae formación bueno Boca ¿lo confirmó? sí lo confirmó está confirmado Boca va a salir con Orión Grana el Catadías Forlín y Zárate va a seguir respetando el equipo del otro día básicamente porque va a jugar con Sánchez Miño Gago bueno en realidad Gago un poco más tirado para la derecha y más adelantado va a estar esta vez Ledesma Hierves y arriba la dupla Gigliotti Martínez el equipo del ruso con un solo cambio obligado porque el arquero capitán Olave ha llegado a la quinta amarilla entonces debut para Pablo Heredia en el arco en la defensa Pierre Barrios Abeldaño Rodríguez y Álvarez Rigoni Guillermo Farré Teté González y Velázquez en el medio y arriba el picante Pereira y Carlos Bueno ¿Qué tipo? Digo hay pocos arqueros que terminan estando en el banco comiéndose fechas por en el banco no es mejor dicho comiéndose fechas por llegar a Quinta Amarillas y son dos casos que no puedo olvidar nunca y entre Olave y Campestrini se llevan todos los premios 486-4223-0486-13193 o nos mandás un mensajito de texto al 1163-21302 ya venimos ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 155-920-2901 Auspicia este programa Sueños Dorados los mejores colchones con resorte todas las medidas almohadones almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador lo que necesitas para el bebé lo encontrás andadores cunas catres de baño con 12 modelos de bañera acercate a las flores 499 Wilder Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco el placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos Bocas y Fristro Recoleta 4826-6682 Librería Giraud el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 esquina Armenia Coronel Díaz 1492 esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 486-422-30486-13193 Si no nos mandas un mensajito como lo hizo Diego de Villa Urquiza vamos a intentar resumir rápido las dos consultas ¿Cuál es la posición de Teo donde mejor rinde y cuál es la que le pide Ramón? Y por otro lado pregunta ¿Por qué aguantan tanto a Riquelme y por qué se lesiona tanto? Para resumirlo de Teo Teo mejor rinde cuando en realidad hace lo que quiere cuando está un poco suelto y puede el tema es que Ramón Díaz el torneo pasado le pidió que se tire un poco más de punta que es una posición que no siente él necesita quizás recorrer un poco más la cancha y con Ramón Díaz me parece que todavía se siente un poco atado quizás con el ingreso me parece que tiene que ver más con lo que necesitan conocerse entre él y Cabenagui yo le doy un poco más de fechas o un poco más de vida de Changuil que lo que le da Vale por una cuestión de que me parece que va a ser una muy buena dupla cuando se conozcan totalmente todavía hoy les falta y lo de Riquelme se lesiona tanto por una cuestión de edad y tiene que ver con cuestiones de quizás malas recuperaciones cuando era más chico y por qué lo aguantan porque yo prefiero digo por eso decía la mentalidad de determinados técnicos o no yo prefiero aguantarlo y tenerlo ocho fechas jugando apurarlo una fecha como ya ha pasado muchas veces y tenerlo afuera el resto del torneo pero son elecciones y son decisiones me parece para mí que es la mejor y la más acertada la que está teniendo Bianchi en este momento ahora sí después de responder tenemos bueno vamos a resumir se nos enfrentan varios partidos un poco para mí después de los de los más interesantes que ya nombramos gimnasia y New World va a ser un muy lindo partido desde por lo menos lo que yo espero repito no voy a dejar de pensar o de acordarme digo yo me ilusiono con el equipo de Troleo pero no voy a dejar de acordarme y no me puedo borrar de la cabeza los comentarios de gente desde adentro de gimnasia que me decía somos un desastre y estamos de acuerdo realmente con lo que estuvo demostrando gimnasia sacando los clásicos que es lo que la gente vio por televisión yo tengo mis recaudos y digo lo tomo con pinzas pero no puedo no emocionarme si bueno Troleo va a querer cambiarle la cara a este equipo y no va a esperar que suceda de vuelta lo del domingo pasado por eso va a meter mano en el equipo digo lo va a hacer obligatoriamente en el caso de Barzotini que se resintió de su lesión en el tobillo y Lucas Lich que llegó a la quinta amarilla van a estar en su lugar y van a estar Coronel si jugando de central y Mendoza perdón Mendoza va a pasar a la mitad de la cancha y García va a jugar de lateral izquierdo digo no se va a quedar quieto Troleo digo no lo veo un tipo pasivo después de lo que pasó con River para mí quedó muy preocupado muy preocupado digo las otras variantes que va a hacer van a ser Pouso que se recuperó de la molestia en el solio y entrará por Milok y Bou que hará lo propio Fentafacundo Pereira son cambios una fichita Gustavo Bou en realidad no estuvo en realidad el partido pasado pero una cuestión de estas que se boludeces y perdón que lo diga así de palabra de que no jugaba contra su ex equipo que es quien tiene la ficha pero como que estamos hablando del gordo Ronaldo o sea que va a ser tan determinante lo que digo yo es que si andaba bien Pereira en realidad no sé si hoy Bou ocuparía un lugar titular en la delantera pero que influyó en Troleo el bajísimo nivel que mostró en el Monumental el otro día por eso mete cambio digo medio obligatorio y medio buscando una reacción en el equipo de New West claramente hoy igual equipo no vamos a tener que jugó ayer dependiendo de de cómo lleguen acá al país y cómo los vea el entrenador así es Clary lo único confirmado es el regreso a la titularidad de Gabriel Eince ¿sí? luego de ¿vuelve? de la elección ligamentaria que tuvo ¿sí? y después de tres meses se podía recuperar claro exacto lo dejó un buen tiempo fuera de las canchas es el único jugador confirmado lo que sí va a presentar el equipo de Newell's en La Plata varios suplentes ¿sí? porque va a empezar la rotación luego de un viaje muy largo y que además lo hizo al equipo Rosarino quedarse llegó esta madrugada se queda en Buenos Aires juega el domingo en La Plata y recién el domingo a la noche está volviendo a Rosario sí eso era lo que iba a contar por las dudas pero ya lo pasamos otro partido que para mí yo creo que nadie le pone ficha y alguno se prenderá igual yo le pongo tres fichines a Colón Argentinos no me pregunten por qué pero me parece que va a ser un buen partido sí no sé si va a ser un buen partido yo lo que sí me dan ganas de verlo es ver de vuelta a Argentinos a ver si reafirma lo que mostró el local si el visitante sale a jugar como jugó el otro día me parece que estamos hablando de un equipo más que interesante ahí me parece que va a estar el entusiasmo porque Colón la verdad que mostró poco y nada digo la verdad que va a ser un cambio va a entrar Curuchet por Sosa así va a pasar del 4-2-3-1 que puso el otro día a un 4-4-2 un poco más conservador me parece que el entusiasmo va a estar para ver Argentinos Juniors si el equipo de Borges sigue jugando como jugó el otro día en la paternal si bueno y por el lado de Argentinos Juniors como lo dijo Ale el equipo de Borges que empezó muy bien se va a presentar en la cancha con Migliore Barrasa Torren y Gambetta Serrano Vitor Iñiguez y Lucas Rodríguez y arriba Pisculiche y Drupi Gómez como enganches y sola referencia de área el peruano José Luis Fernández si querés este completo Colón sí porque por el local va a ir Montoya Castillo Alcoba Landa y Vítolo Graciani Videla Meli Mancilla y arriba Curuchet y Alario bueno por lo menos uno de los cambios que yo venía contando del técnico hizo ¿no? el ingreso de Curuchet yo sé que voy a ser un poco dura a conocerla pero tiene que ver con unas cuestiones puras y exclusivamente tácticas me contaba vaya lo contamos uno de Curuchet hasta tres días antes del partido contra Racing era titular después fue suplente vamos a ver cómo rinde a ver Curuchet me parece que es desde lo táctico lo mejor que tiene Colón para generar por lo menos un poco de juego lo terminó sacando faltando tres días al partido donde hasta ese momento era titular un pibe que pensó toda la pretemporada que estaba yo creo que definitivamente se anima un poco más no sé si será irá cambiando los esquemas en base si es titular si es de local o de visitante porque si no no se entendería mucho digo jugársela entre comillas a que cuando estén de local tiene que generar un poco más de fútbol la explicación nunca la voy a entender pero son decisiones decía un querido técnico y así hay que respetarlas Lanús va a enfrentar a Rafaela el día domingo All Boys Estudiantes Arsenal Vélez el día de mañana y Tigre Olimpo pueden elegir dos partidos para hablar tres segundos o nada no solamente decirte que en All Boys no van a estar Cámpora y Toraza digo Cámpora que convirtió la primera fecha llegaron los dos a las cinco amarillas así que en sus lugares van a estar Caleri y Cristian Álvarez respectivamente decí que juega local sino una apuesta te diría que interesante sí sí pero bueno qué sé yo la realidad es que no le queda otra digo los dos llegaron la quinta amarilla y Cámpora va a tener que salir del equipo y jugar Caleri por el lado del visitante destacamos que vuelve a las canchas Juan Sebastián Berón vamos a ver cómo le va Arsenal el día de mañana recibe a Vélez dos equipos que me parece que me voy a ocurrir mucho en la cancha lo único que quiero que sepan porque entre lo que es la Copa va a ser un mix en ambos equipos y hay muchas dudas la verdad que Arsenal no tiene confirmado el equipo digo Campestrini obviamente es una fija después va a estar Casais o Braguieri Echeverría Nervo Pérez y después otra de las dudas es Sperduti o Carrera Marcone Freire o Zuculini digo Furch o Celaya son muchas las dudas la realidad es que no podemos confirmar un equipo ya que el martes jugó por por Copa pero no creo que tarde mucho más el técnico en definirlo y va a meter una variante para tratar de conservar las piernas de los jugadores hablando como lo mencionaste antes Solave y ahora pensando me parece que Campestrini tiene cuatro amarillas ojo lo mismo ocurre por el lado del conjunto velezano no se puede confirmar equipo porque ha jugado el martes por Copa Libertadores lo cierto como lo dijiste va a haber un mix el que me parece que si no va a haber nadie va a ser Tigre Olimpo pero nosotros acá lo vamos a ver claramente como debe ser pero no tenemos más tiempo muchachos algún saludo en particular no más que nada digo cortito a la gente que estaba abajo que se solucione digo estábamos cerca de Corrientes y Pueyrredón lo que estaba pasando ya no estaba más cortado que se solucione digo para bien no se si todos buscaban lo mismo pero el que quería